¡Alegos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Hoy os voy a dejar con una partida que grabé hace unos días, ¿vale? Porque no me apetece hacer absolutamente nada Creo que lo dije en un vídeo, la verdad, me encontraba un poco raro estos días No sé si ayer mismo lo comenté Y esta mañana me he levantado como una mierda Estoy todo el día en la cama, no me apetece hacer nada Con una fiebre increíble, con unos mocos que... no sé Yo es que, de verdad, esto ya lo he contado muchas veces Cuando me pongo malo, cuando me pongo enfermo, me pongo muy enfermo Esto es una locura, no sé por qué me pasa Pero bueno, yo qué sé, chavales, una fiebre increíble, ¿no? Pero bueno, la cosa es, os voy a dejar con una partida en el mapa de Villa Que jugué hace unos días Un tanto más tryhard de lo normal Donde, bueno, me hice un equipo de 5 chavales Bueno, conmigo 4 Conmigo 5, perdón Y nada, la verdad que fue una muy buena partida Sinceramente, estoy sin camp Hablo poco Pero la verdad, como no me apetecía grabar Y salió una partida muy guapa Una partida más tryhard de lo normal Un vídeo diferente Yo creo que os va a gustar Y yo creo que, de vez en cuando, traer este tipo de vídeos También nos recuerdan a cuando Viciábamos, de verdad, R6 Y cuando tryhardábamos, de verdad Que a mí me sigue gustando La verdad Así que nada, un placer como siempre Espero que os mola muchísimo el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nada, dejadme aquí abajo en los comentarios Que os está pareciendo esta nueva temporada Nos vemos Chao, chao Hay un tiro en Master Ojo Ojo, Spawnpick Cuidado No sé si era un villo o lo que sea Yo saqué ahí o no en Artis Que ha roto trampillas y se ha tirado Vale, es un... Vale, he seguido droneando Vosotros Pushear Os digo ¿Puedo entrar al baño? Armario está limpio Dame un segundo Baño está limpio Puedes entrar Ojo C4 abajo Astro está limpio Puedes Pushearlo Ojo Escaleras Estatua está limpio Puedes Pushearlo a mí Ojo Ciervo No tengo drone a Ciervo Está en la... ¿Dónde? Donde junta Ciervo y... Y está todo Que no es Astro Me va a papar Lo tengo donde la ventana de Ciervo Otro más Se va para atrás Pongo Claymore La mira aquí... Ahora mire Bueno En bar Creo que hay otro en 90 Cuidado, Diana Te droneo, ¿vale? Uno side, ¿vale? Uno en bar En 90 esta cámara activa La están mirando No hay nadie en 90 Puedo abrir 90, ¿eh? Ojos rojas Te droneo, va Dame un segundo Está donde la barra Te droneo, te droneo, va Armería, armería Vale, uno en bar Uno en bar La mira Y el otro me puse a armería Muerto a armería Y el otro a la mira En bomba de A Muerto No sé, me está... He tenido el timing perfecto, la verdad Se lo ha jugado bastante ¿Hacemos lo mismo? ¿Intentamos lo mismo? ¿O queréis hacer otra cosa? Sí Me pillo Yodoka Evi Y os tiro llamadas por abajo Por si necesitáis cualquier... Claro, es que la cosa es pusear eso Con una llamada Y ya así nos asuramos Cuando vayáis a pusear Y os tiro llamada Y se acabó Digo Nos quitamos todo En sí más rápido Voco a Mastro Vale, voy yo a Mastro ¿No hay alguien en estatua? Abriendo He escuchado la escopeta Del Alibi Creo, del maestro Hay gente por estatua Está en Mastro 1 ahora mismo Haciendo spam pic en la ventana donde el spot Intenta romper el drone Se va Se va Está en Mastro Está en estatua ahora mismo Dos en estatua Dos en estatua Uno en la puerta Pegado Se va Vale, si bien ahí Azami Y... Y... Tubarao En spot Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Te lo he spotido Daba un momento En spot En spot Justo en spot Justo en spot Le podéis hacer wallbang No te está mirando Griflock Buah Buena En rojas está la valquiria Cierro, ciervo, ciervo Ciervo, otro Dos, ciervo Ahí está la Alibi Y la otra Había otro más Bueno, más, uno más Buena La valquiria estaba en rojas Última info Que yo tengo de ella ¿Puedes revivirlo? Sí Ojo, ciervo Tenéis tiempo de sobra, chavales Buena Buenísima, buenísima Estaban todos fuera de punto Me molaría tomar La zona de abajo, tío La zona de piano Y coger escaleras Si pusear yo esto No lo voy a pusear Porque no me la quiero jugar tanto Hay uno en arbería Hay uno en... Ojo que te sale Por la puerta, tú ¿Ya no? ¿Se ha ido? Tiene en piano ¿Vas a matarlo? Hay Capcom ¿Quién me o cargas? ¿Marto? Bueno Joder, no te puedo creer Me interroga la caveira Vale, nos vamos Está uno de vida Más o menos Aguantad, aguantad Ah, no Vale No me jodas La Alibi en pasillo A ver, la caveira O va a venir por Biblio Lo más seguro No, no hay nadie en Biblio En pasillo lo creo yo Pero el pasillo de rojas puede ser Que realmente estaba por ahí Vale, escaleras de main Hay uno Voy a pusearle Es de main Si, tenemos que pusear tú y yo Deutch Tienes que hacer presión Tú, cero ¿Se ha ido para arriba? C4 quedó Ojo atrás, bro Ojo atrás Vale, hay uno Voy, voy con tuyo Se ha echado para atrás creo El de... Luis, ten cuidado por las puertas ¿Te droneo, B? ¿Me miras la puerta a cero, porfa? Drones atrás no tenemos, ¿verdad? No Te abro detrás, Twitch Vale Dejo drone atrás Miradmelo Un tío por atrás, justo Un tío en la escalera Tocada No me lo puedo creer Está en side Está en side, bro Está en side Está en side, sí Entra por bar, entra por bar Entra por bar Planta, planta Planta en bar Sí, irá a plantar En 90 Justo ¿La mesa o en top? O en main ¿No puedes alcanzar a coger el Zedax desde ahí? Esto Uno en main Subiendo Otro me va a dar rojas seguramente Está el bridge 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 a la derecha Justo en el spot amarillo Ahí lo mejor hubiese sido que le jugases de lejos Allá lo tenías Todo hecho Necesito un drone de él con rojas, ¿vale? Y que lo estén mirando cada dos por tres ¿Pueden tener pamexo? Sí ¿Dónde quieres que abra exactamente? ¿A la derecha o al todo? Sí, por favor Vamos cargador La posición de una bomba está comprometida Quedan 10 segundos Tiene de fuego del SDA ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? 5 segundos y contando Los atacantes han localizado una bomba ¿Pueden tener pamexo de cisternal? ¿Listo de preocuparnos con las granadas? ¿Pero qué? Sistema de defensa activa desplegado ¡Recargando! Voy a rojar malo O hay drone O da maná Fuera de chimenea, mínimo dos Ojo de rojas, ¿eh? Si, estoy el peor Las rojas de... Tengo gente por abajo de chimenea Roja, roja, roja mitad ya Roja mitad Dos, dos, dos roja, dos roja Casi top Uno top ya Otro mitad Dos top Dos en pin Dos top ya Aguanta, aguanta Están los dos en el medio Dale, 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 dale Buena Muerto, ¿eh? Buena Otro más Dos rappel, los últimos rappel Solo está vivo uno de los atacantes Uno ¿A dónde? Otro más rappel Rappel, en el pin Oye, va Estaba abierto Mala mía, mala mía Para no piquear más Y listo Se ve que estaba abierto Listo Ponte mejor aquí, Kuzzi Aquí abajo Hay cámara ahí, eh Para mirar Si Voy a tapar aquí, por si acaso Voy a tapar aquí, por si acaso Voy a tapar aquí, por si acaso No hay Uy Voy a poner Mutes por aquí Así el Cabron este Del deimos No, no nos toca la moral dentro del armario creo no puede no puede haberse metido porque guarden esta abajo, en primera planta por la parte de la derecha tienen back esta arriba ahora en aviación lo has cargado ojo armario eso donde es? han entrado armario han entrado armario estoy mirando tocado muerto armario tocado tienes mas info de aviación? no no solo estaba el solo uno fuera de master esta metido ya en el armario aguanta aguanta esta tumbado tuyo tuyo bueno estaba tumbado en el armario que gente hola no voy a poder al gas cabezón que tiene que no